De ese hecho que por supuesto lamentamos y que nos viene a ensuciar un poquito todo lo que hemos hecho, y digo gracias a Dios no hubo nada que lamentar, no hubo una pérdida de alguna vida, ese tema lo trae la fiscalía, nosotros seremos respetuosos y daremos todas las facilidades para que ellos puedan hacer su trabajo, ahorita el lugar está clausurado de manera temporal hasta que las averiguaciones nos digan exactamente qué fue lo que sucedió y nosotros actuamos, hasta ahorita está de manera temporal clausurado hasta que se lleven las investigaciones, pero vamos a la baja con los números que teníamos el año pasado, traemos buenos números hasta hoy, no quisiera decir cifras ni elevar las campanas al vuelo para poder cerrar el año, seguimos reforzando mucho el tema de seguridad, pero hasta ahorita llevamos números mucho más abajo que el año pasado, les pondré un dato, el día 24 de diciembre en la noche, que normalmente vamos y hacemos un recorrido a las diferentes delegaciones para revisar cuántos detenidos teníamos, teníamos 4 a las 12 de la noche del 24, cuando en otros años tenemos 20, tenemos 30 o mucho más, ese es un dato nomás para poner un ejemplo, sin embargo hay que esperar a poder terminar el año, ojalá que lo terminemos así como vamos, a la baja hay que seguir reforzando, en este tema no hay que bajar la guardia, porque en cualquier momento nos puede suceder algún incidente y en el tema de accidentes también vamos a la baja, que es también una cifra importante, ojalá que la ciudadanía nos siga ayudando a no combinar el volante con el alcohol, creo que poco a poco nos vamos concientizando un poquito más de este tema y tenemos también números positivos hasta hoy, esperemos que en estos pocos días que nos falta de terminar el año, sobre todo el día último, que para nosotros por diferentes tradiciones es donde estamos más alerta, lo podamos terminar como lo llevamos hasta el día de hoy. ¡Gracias!